¡Suscríbete al canal! Estén enrolados en la CGT oficial, por ahí ellos no coinciden con el tema de... Bueno, pero quien convoca es la CGT opositora de Hugo Moyano. O sea, no todos los sindicatos están aparentemente en acuerdo en esto. E inclusive, antes de presentar a los invitados, vamos a hacer mención a una encuesta que curiosamente se ha realizado en un sitio vinculado a un aliado político de Hugo Moyano que es un sitio que se llama Baires para Todos. Y allí dice que el 67% de los encuestados no están de acuerdo con el paro convocado por la CGT de Moyano para el próximo jueves 10 de abril. ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Que la sociedad no está de acuerdo con este paro? ¿O creen que la sociedad y los trabajadores van a adherir a este paro? Y le estamos preguntando a Ricardo Serafini, secretario general del personal superior del gas, que es uno de los gremios que adhiere al paro. Bueno, buenas noches. No, nosotros al contrario, creemos que los trabajadores y la gente es la que pide este paro. Es la que nos está pidiendo a nosotros este paro. Muy por el contrario de lo que está diciendo, creo que la gente ya está muy cansada y necesita a nosotros, mis bases me están pidiendo que hagamos algo. Y desde la política, ¿cómo se está viendo este paro, Guillermo Acevedo, que sos representante de una organización de trabajadores radicales? Una organización que está tratando de reincorporarse en el movimiento obrero argentino. Sí, la percepción es, a ver, los estadios que tiene la sociedad son un poco de cansancio y un poco de esperar una respuesta de diálogo, un espacio de discusión. En el medio tenés la necesidad de actualizar salarialmente, dada que tenemos una inflación más, menos, más discutida, menos, que se va a acomodar, que se va a corregir, no se va a corregir, sea una cuestión de gobierno. Bueno, sí, el asalariado lo tiene día a día, con un valor, ya sea del colectivo, del subterráneo, del kilo de pan, de la leche. Y es contra esas cosas, no hay ningún tipo de representación sindical para cualquier trabajador. Y yo creo también que ningún trabajador, ningún trabajador, quiere llegar a una medida extrema de paro. Pero nosotros como radicales, que somos creadores del 14 de Vía, a través del crisólogo Larralde, quienes consagramos la Constitución, el artículo 14 de Vía de la Constitución, recordemos que es el que establece el derecho de huelga. Así que nosotros los radicales, que sí lo escribimos y que sí lo consagramos a la Constitución, yo como radical tengo que dar ese derecho a huelga. Así que yo creo que va a tener un acompañamiento y que hay que esperar. Una consulta de color, si se quiere. ¿Es la primera vez, o me equivoco, es la primera vez que una organización de trabajadores radicales convoca a adherir a un paro nacional? Sí, es la primera vez que acompaña a la CGT. Para nosotros los radicales la CGT es una sola, más allá de las personas que circunstancialmente ocupen el cargo de secretario general, que puede ser Hugo Moyano en este momento. Está para nosotros la CGT y la CGT a Sopardo. La CGT a Sopardo es la primera vez que la Unión Cívica Radical, los miembros de la Unión Cívica Radical, acompañan un paro general. Pero entendemos que el acompañamiento del paro general es un marco a donde tenemos un periodo de inflación, un periodo también de mucha violencia en la calle, no vamos a disculpar las culpas ni nada de quién es motorista todo esto, creemos que hay violencia, creemos que lo tienen que discutir, no somos nosotros, para eso está la política, la política tiene que ir. Nosotros tenemos que llevar el problema a quienes comandan esto, en este caso tenemos la señora presidenta, o quien corresponda, es la política la que tiene que resolver ese problema. Pero nosotros como trabajadores, nuestros trabajadores le cortan el dedo en el colectivo, o el trabajador que no puede salir a las 5 de la mañana por ejemplo lo asaltan en el medio, esas son las demandas, aparte de los salarios. Sergio Finley, ¿y qué creen ustedes que pueden llegar a lograr con este paro? Lo que nosotros... ¿A quién está dirigido particularmente? No, 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 en realidad no está... Lo que nosotros queremos es que el gobierno nos escuche, escuche a la voz de los trabajadores. Queremos que estar en la mesa de discusión, o sea, no queremos más divisiones, en realidad las divisiones no llegan a nada, no llevan a nada. Fíjese que en este paro la CGT Azul y Blanca del Luis Barrio Nuevo, se une con la CGT Azopardo, que como dice Guillermo, creemos que es la verdadera CGT. Hay gremios, dos gremios muy importantes, Ferroviarios y la UTA, de la CGT oficialista, que se pliegan también este paro. Gente de la UTA calificaba en estas horas diciendo que, bueno, de algún modo ellos podrían haber revertido o no haber tenido en consideración el paro si los hubiesen escuchado. ¿Ustedes creen que se podría haber logrado algo por el estilo? Es decir, que es precisamente que el gobierno no escucha, por eso es que se va al paro. Exactamente, exactamente. El gobierno creo que no escucha, o por lo menos dice escuchar una sola campana. Una pequeña observación. Escuchar no como una sesión de terapia, donde yo me siento, me siento en el diván, y me asisten escuchándome. Sino que nosotros decimos, para nosotros, el diálogo, para nosotros, los sindicalistas, donde representamos a todos los partidos políticos. Porque yo como dirigente sindical, tengo radicales, peronistas, del MAS, del PC, así que nosotros los sindicalistas estamos acostumbrados en la diversidad. Si hay algo que tenemos los dirigentes sindicales es la diversidad. Entonces cuando decimos nosotros escuchar, significa, es intercambiar ideas para arribar a una solución de un problema o un conflicto. No es la tensión de diván. Serafini, usted es un hombre que tiene mucho diálogo con Hugo Moyano. Sí. Para poner en un contexto la situación, ¿este no es un paro motivado por cuestiones personales de un Moyano que se ha sentido tal vez desplazado del eje de la tensión de la política? No, para nada. Para nada. Realmente, muy lejos está de eso. Esto, te vuelvo a repetir, es un paro que las bases, la gente lo está pidiendo. Se lucha por paritarias libres, se lucha por la eliminación del impuesto a las ganancias, se lucha por la inseguridad, se lucha por el ninguneo que le están haciendo a los jubilados, se lucha por la devolución del dinero injustamente apropiado por el gobierno de las obras sociales, que no es más ni menos que dinero de los trabajadores, porque no es dinero de los sindicatos, es dinero de los trabajadores. Se lucha contra eso. Y no, o sea, hace muchísimo tiempo que se están planteando estas cosas, desde el público conocimiento, todo el mundo lo ve, y no hay respuesta sobre esto. Entonces, bueno, algo hay que hacer. Vamos a ir a una muy breve pausa para que piensen en este intermedio si no existe riesgo de que el 10 haya episodios de violencia a causa del paro nacional. ¡Gracias!